Tras el incendio que destruyó por completo el cable operador Coltraue, rápidamente la empresa santacruzana ha comenzado a recomponer su servicio. Esta desgracia sirvió para adelantar el proyecto de digitalización de su señal, la cual estaba contemplada para el próximo año y la que mejorará significativamente la calidad de la imagen de los canales que los santacruzanos verán en sus hogares. Es así como esta semana el gerente general de la compañía tuvo importantes reuniones con representantes de la empresa alemana Bici, la que será responsable de poner en marcha esta nueva tecnología. Porque fueron 20 años que se lo comió el fuego. Coltraue en octubre del 2015 cumplía 20 años en Santagruz. Bueno, ahora estamos arrancando para adelante. Vamos a transformar a Coltraue, una empresa moderna digital. Chile entró en la era digital, en 5 años más viene el apagón analógico, significa que todos los televisores tienen que ser digitales. Y además Chile ya dirigió la norma que se llama SBTT. Esa norma es una norma que casi todos los países de Sudamérica la tienen. Mucho europeo. Estamos saliendo hoy día con un telepuerto a media. Estimamos que unos 30 días aproximadamente vamos a estar ya saliendo en forma digital la antigua, los mismos contenidos que teníamos antes del incendio. Hemos escogido como proveedor del equipamiento de digitalización a una empresa alemana, Bici, que son premiados, ISO 9001. No optamos por otra fabricante y proveedor de equipamiento porque era de mucho riesgo trabajar con sistemas chinos. Además de mala calidad, y los sistemas americanos muy complejos, muy caros y poco robustos intelectualmente. Y el mejor equipo que existe en el mundo por ahora es Bici, una empresa que nace en Alemania por el año 29. Ahora pasamos a la etapa nueva, a la etapa digital, en que las cosas se facilitan, son mucho más bonitas, son mucho más amables, nos va a resultar mucho más grato a todos. Yo ya estoy convencido de eso. A mí me costó mucho tomar la decisión porque el trance, entrepasar de analógico a digital, es muy complicado frente al abonado. Pero aquí se dio la oportunidad de una cosa trágica como un incendio. Bueno, partamos bien de una vez, ¿para qué partir con lo viejo? Si en cinco años más, la misma ley nos obliga a apagar todo lo analógico. Había que partir ahora. El gerente general de Coltraue dejó en claro que el sistema de TV digital podrá ser utilizado sin problemas con los televisores de última tecnología. Se consiste en pasar la señal digital a través del cable en un sistema ISDPT, que es el sistema que está adaptado por la parte del gobierno chileno y permite utilizar los televisores digitales directamente sin necesidad de una Z-POP. Es un receptor, puede ser terrestre, puede ser satélite, que permite recibir canales en digital y salir en audio-vídeo hacia el televisor. Bueno, uno de los temas, lo que no gusta al abonado es tener que utilizar diferentes mandos. Yo me gusta tener un mando para controlar el televisor. Si yo tengo una Z-POP o un receptor individual, normalmente llevo doble mando o tengo que tener un control, decimos, mixto. Y eso es bastante complejo de utilizar. Aparte que si necesito comprar un nuevo televisor, no tengo que poner otro Z-POP, otro receptor, sino simplemente el mismo televisor digital que se compra en el mercado sirve para esta señal. La misma calidad con que la señal la recibimos nosotros de los satélites, es exactamente la misma calidad que va a llegar al hogar. No va a haber ninguna, 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 exactamente lo mismo. Estaba anunciada una alza tarifa. Recordemos que esta empresa hacía cinco años que goblaba 16.000 pesos. Y que lo pudimos tirar más porque subió el dólar, porque subió todo. Y porque han subido los sueldos, todo subió. Entonces la próxima tarifa que se va a cobrar son 18.500 pesos por el servicio de 90 canales. Y los canales premios se perforan. La parte como ha sido siempre. Nada va a cambiar. En el caso de los televisores antiguos que no posean esta tecnología, los usuarios deberán adquirir un codificador de señal, el que será comercializado por la propia compañía de TV Cable y que tendrá un costo inferior a los 20.000 pesos. Con respecto a las mensualidades y tal como lo había anunciado la compañía tras el incendio, hasta que no se logre recomponer en su totalidad el servicio con la grilla completa de canales, el servicio será gratuito. Sin embargo, el gerente general de Coltraue hizo un llamado a los clientes que posean deudas de su mensualidad hasta antes del incendio que se acerquen a la oficina provisoria de la compañía que está ubicada en el local 2 del segundo piso del edificio Orlandi, donde se encuentra el supermercado Jumbo para regularizar su situación.